Seguimos en esta tertulia de este lunes 13 de enero de 2020 con Celsa Puente, Cristian Mirza, Elena Grauert y Gonzalo Baroni. Vamos al segundo tema, a ver si logramos terminar el primero, porque hasta ahora estábamos con derivaciones y demás. Da para más, si quieren lo dejamos para tratar en la próxima, porque da para más el primer tema. Vamos al segundo. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, se presentará a la reelección en su departamento en los comicios de mayo, a pesar del escándalo que se conoció en octubre del año pasado cuando circularon audios en los que se escucha al político ofrecer una renovación de pasantías a cambio de sexo. Guillermo Rodríguez Guaraglia, secretario general de la Intendencia de Colonia y dirigente de la lista 904 del Partido Nacional, manifestó que su agrupación presentará ante la Convención Blanca al actual intendente de ese departamento como candidato a jefe comunal. El intendente está siendo, recordemos, investigado por la justicia a raíz de estos audios viralizados. El ex dirigente de Alianza Nacional renunció al sector y al partido, pero no llegó a ser censurado pese al fallo de la Comisión de Ética que lo aconsejaba. Por ello, en caso de alcanzar los apoyos necesarios a la convención departamental, nada impide que se postule como candidato. Según publicó el observador el viernes, Moreira convocará a una convención departamental el próximo 20 de enero y, si es proclamado, buscará su reafiliación al partido. Bueno, vamos por este otro lado, a ver, ¿quién quiere empezar en este caso? Me parece que tendría que empezar. Tendría que empezar, Gonzalo. No, 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 no. Los contendores, yo al revés tengo que tener derecho de réplica. Yo tengo que tener derecho de réplica. Bueno, empezamos por Elena, a ver, empezamos por Elena, a ver. A ver, esto es divertido. Por ser de la coalición. Digo, fue explicado por Gandini, fue explicado por gente de la Corte, por Analia Piñerúa, digo, Moreira tiene derecho a presentarse, no tiene ninguna inhibición constitucional ni legal. Y el tema de Moreira en particular, lo que pasa es que nos lleva al tema de Moreira, el tema de Moreira en particular, yo creo que el Partido Nacional lo resolvió muy bien por el momento político en que tenía que resolverlo así, no tenía otra. Y Moreira fue elegante, digamos, al renunciar y le facilitó el camino al Partido Nacional. Pero, bueno, tiene todo un halo muy confuso de por quién es Moreira. Moreira fue el senador que interpeló y que hizo toda la investigación de Pluna. Y por ahí, yo entiendo que era una presa linda de ataque. Y por otro lado, el momento político que se estaba dando. Yo no sé, digo, todo esto está en la justicia, todo esto tiene que ser investigado. Se ha dicho que muchos audios pueden llegar a estar editados. Eso va a llevar a responsabilidades de otras personas, que fueron las denunciantes. Y por lo tanto, todo esto está en el ámbito de la justicia. Que Moreira pueda presentarse, bueno, por ahora puede presentarse, no tiene ninguna inhibición ni jurídica ni constitucional. Tiene que conseguir un lema, ¿no? Si en el Partido Nacional no se puede reafirmar. Si en el Partido Nacional no, 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 no. Pero eso tampoco está definido. No, si en el Partido Nacional dicen que no puede usar el lema. Ni siquiera tiene... O sea, si el Partido Nacional dice, no, Moreira puede usar el lema, lo puede usar. Y bueno, y Moreira hoy, dentro de la convención del partido, tiene la mayoría para salir, ¿no? ¿Y en qué situación queda el Partido Nacional, no, frente a un tema tan delicado si admitiera que Moreira se presentara bajo su lema? Porque yo quiero decirles que el tema acá, más allá de lo que con mucha pertinencia dice Elena en relación a las posibilidades reales o legales de su presentación, tiene otros ribetes que son muy fuertes. Estamos hablando de un canje por favores sexuales sobre el trabajo, sobre las pasantías, la extensión de pasantías. Bueno, no existió. En ese caso. En ese caso. Pero de acuerdo a lo que nos podría... Bueno, la investigación judicial está en curso. Lo que se señala es, aparentemente, no se le tipificaría el delito porque no se pudo probar que eso finalmente se haya dado. Claro, eso aún está sin definirse definitivamente, ¿verdad? Creo que Elena ha sido muy encantadora al usar el adjetivo elegante para hablar de la salida de Moreira. A mí me parece que no fue un acto de elegancia, ¿no? Que tenía que ver con salir de esa condición embarazosa que de alguna manera él prácticamente acepta con esa salida pública, con sus hijos, con quienes me solidarizo. No, fue elegante al salir de la situación y renunciar para mí. Él estuvo bien en renunciar rápidamente. Sí, sí. Terminó con el tema. Desconozco los matices internos, pero sí me gustaría recordar lo que dijo la vicepresidenta Beatriz Argimon, con quien realmente me solidarizo y que creo que se está jugando acá realmente su lugar como mujer vicepresidenta para el próximo tiempo y el valor de su palabra como una mujer que ha tenido peso en la historia del desarrollo del lugar de las mujeres en la sociedad. Ella dijo, no hay lugar para gente de este tipo, por más que duela, no hay lugar. Bueno, hay que ver ahora si hay lugar o no hay lugar. Porque la verdad es que todo lo que circuló y que no fue solo de la reproducción de la llamada de Moreira con esa mujer, también hubo audios posteriores que aludieron a la vicepresidenta con nombre, es decir, con una identificación muy clara, tiene que ver con todo lo que significa la lucha de las mujeres. Esos hombres, ese hombre y esos hombres, cuyas voces circularon entre todos nosotros, cumplen ese mandato del patriarcado con un desparpajo y un desprecio hacia una compañera mujer, como fue en este caso Beatriz Aramigimón, que a mí me parece realmente imperdonable y que desnuda la sociedad en la que vivimos, desnuda una sociedad que quiere exhibirse como una sociedad que ha tenido desarrollos, que los ha tenido, que los ha tenido, pero son mucho más aparentes que lo que sustancialmente desearía, por lo menos yo, y sé que una buena parte de la sociedad en la que vivimos desearía que hubieran ocurrido. Cristian, primero, dice Gonzalo, dale. Ah, bueno, me se está reservando o ya no tenés nada que decir, Gonzalo. Muchas gracias. Primero te tengo para decir una cosa que te equivocaste. Yo te conozco, vas a estar totalmente de acuerdo con nosotros. Sí, claro. Te conozco, Gonzalo. Sí, claro. No hagas imposturas, yo te conozco y sé que en esto coincidimos. Está hablando por mí. Sí, claro. Pero es que yo no puedo ser elegante, como dice Elena en este caso. Digo que es una vergüenza nacional, del Partido Nacional y nacional por Uruguay, porque es una autoridad de gobierno departamental. Entonces, no solamente lo que dijo Beatriz Argimon. No te argiversen, yo no hablé de elegante por el resultado. Yo dije elegante, fue la salida. Ya lo sé. Yo digo, no solamente las declaraciones de Beatriz Argimon, las declaraciones de Simer, las declaraciones de muchos blancos correligionarios hasta ese momento, que hoy no quieren saber absolutamente nada con el señor Moreira. Pero entonces yo digo, la cuestión está entre la ética, la moral y lo legal. O sea, que aquí las reglas de juego permiten, vale todo. Entonces, bueno, yo estoy releyendo a Maquiavelo, si quieren. Podemos reflexionar acerca de lo que sugería Maquiavelo al príncipe. Entonces, cuando lo bueno parece no tan bueno y finalmente lo malo debería ser bueno. Entonces, acá estamos cambiando todo. Y más allá de si hubo o no consumación del favor, yo leí, perdón, yo escuché varias veces, después leí la transcripción, más allá de que estuviera editado o no, hay una cosa que reconoce el propio intendente Moreira, que es, pero caramba, ya estamos pasados más de 100 pasantías, me van a matar. Él mismo reconoce, ya no solamente por el tema de los favores sexuales, reconoce que hay una discrecionalidad en el otorgamiento de las pasantías que ultrapasa el intercambio de favores sexuales. ¿Entiende lo que digo? Sí, totalmente. Él mismo lo admite. Entonces, me parece que es una barbaridad que el Partido Nacional, cuando al día y medio, al día y medio, con caras de, no sé, de pesadumbre, las principales autoridades del Partido Nacional salieron a decir, este señor, yo no estoy más en el Partido Nacional. El propio Larrañaga lo expulsó de Alianza Nacional, si no me equivoco. Entonces, a esta altura, que el Partido Nacional, más allá de sus agrupaciones locales, le deje el campo orégano libre o el camino más o menos despejado para que sea vuelto otra vez candidato a la Intendencia, me parece un error éticamente reprobable, más allá de lo legal. Ahora sí, Gonzalo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Cristian, que decía que seguramente yo pensaba lo mismo. No, hay una cosa que hay que tener cuidado con este tema de las acusaciones, porque decía esas, en un momento Cristian dijiste esas, con respecto a que no hay ninguna pasantía comprobada, que no se haya cumplido los pasos adecuados, o por lo menos que la justicia lo haya dicho, o por lo menos que haya otra denuncia aparte de esta misma. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas cosas. Segundo, Moreira no es parte del Partido Nacional, porque, como bien decía Elena, él renuncia, después de haber sido expulsado de su sector, pero él renuncia al Partido Nacional. No, ¿lo van a reafiliar? Pero no podemos hablar de ética y de moral, Cristian, cuando hay gente que ni siquiera ha renunciado a otros partidos con casos bastante polémicos. Estamos hablando de Moreira. Sin embargo, no hablamos de las tarifas hoy, cuando hablamos del avión. No, pero podemos hablar de las tarifas del avión. ¿Pero qué tiene que decir sobre Moreira, Gonzalo? No, pero yo te estoy hablando... ¿No me estás entrevistando? Yo te estoy hablando de que en mi partido, en mi partido, esa persona no lo integra, sin embargo, en otros partidos, habiendo defalcado empresas públicas en Tegra, están suspendidos de un ratito, un ratito para que no se presente nada. No hubo ningún defalco, pero no importa. Para que no se presente a elecciones y demás. Entonces, yo creo que de ética y moral entre partidos no podemos hablar. Podemos hablar de otras cosas. Yo creo que sí. Acá el procedimiento es que si la convención decide aprobar que sea candidato, el partido puede objetarse o puede decir que no utilice el lema. ¿Lo va a objetar? Y bueno, eso no lo sé. Eso se tomará la decisión. ¿Lo debería objetar? Te pregunto. Yo lo que tengo entendido es que se está esperando a la decisión de la justicia, que va a salir después de las ferias judiciales, en febrero. Y en febrero hay plazo hasta el mismo 10 de febrero para que las convenciones departamentales tengan los candidatos a la intendencia. Y ahí se tomará la decisión. Ahí se tomará la decisión. De momento, son todos suposiciones. ¿Viste? Cuando hablábamos en el corte de si hay suposiciones o qué va a pasar o qué no va a pasar. Esto es un trascendido de prensa. Y lo segundo que decía Celsa, que hablaba de una voz masculina, que no sé qué, es una persona que ni siquiera integra al Partido Nacional. Todos sabemos. Ni siquiera integra al Partido Nacional. Bueno. Bueno, pero ni siquiera integra al Partido Nacional. Podemos discutir porque... Yo estoy de acuerdo contigo que es parte del patriarcado y es parte de una decisión machista y es parte de una visión machista. Pero no es parte del Partido Nacional. Si querés embarrar la cancha, podés embarrarla con otras cosas. No, no, no me interesa. No con eso. Pero estamos hablando de un tema político y me traes un audio que trascendió de alguien que ni siquiera integra al Partido Nacional, que es votante del Frente Amplio, que integra al Partido Nacional y se fue. Esa es una identidad. No sé. Me parece que estamos... Yo le adjudico otra identidad. Viste que como... No, no hay otra identidad. Eso está totalmente desmentido. No hay ninguna otra identidad. La persona que trasciende esos datos es un ex blanco que ahora vota al Frente Amplio. Ahora hay una cosa, Gonzalo, mira, que me gustaría dejar claro y es creo que realmente el Partido Nacional y creo que la figura de la vicepresidenta electa es clave y es clave en relación a la fuerza con la que va a poder asumir su lugar durante todo el periodo. Si juega realmente una parada fuerte con esta historia, este no es un tema menor. Pero rescato de fondo, más allá de lo del Partido Nacional, todo lo que deberíamos reflexionar acerca de este episodio. Hay una antropóloga argentina, Rita Segato, que ella habla de la dueñidad, ¿no? Es decir, de esa condición propietaria de los hombres en relación al mundo, en relación a los vínculos, no solo a los bienes materiales, ¿verdad? Estoy hablando de los bienes simbólicos, digamos. Y además, ella plantea el tema que acá es clarísimo de ese audio venga de quien venga, de lo que es la cofradía masculina, ¿no? Esa corporatividad masculina en relación a salir enseguida a denigrar a las mujeres para sustentar el lugar de los hombres. Esto es insustentable. No hay nadie acá, ni blanco, ni colorado, ni frenteamplista, que pueda sostener un acontecimiento de este tipo. Es que nadie lo está sosteniendo. Creo que nadie lo está sosteniendo. Pero es que tiene que ser condenado. La presidenta del partido, que es Beatriz Argimón, fue la que primero se movió para que este caso se resolviera rápidamente. Sí, yo leí sus palabras. Fue Beatriz Argimón. Yo leí sus palabras. Lo que sentó es que no se puede. La comisión de ética del Partido Nacional aconsejó su censura. Sí, y no se cumplió. Sí, y no se cumplió. Sí, digo, pero aconsejó su censura. Y por eso la pregunta a Gonzalo específicamente es, ¿el Partido Nacional debería habilitar y debería mirar para el costado en una eventual candidatura para la reelección? Porque eso es una cuestión de ética, más allá de lo legal. ¿Me entendés, Gonzalo? Por eso, pero en el día los hablamos en febrero. Esto es un trascendido de prensa. No, no, no. No podemos hablar en febrero. No, no, no. Después, cuando se tome una decisión de parte del partido. Hay un tema que no se trata de... O sea, yo quizás por sea por mi condición de abogada, pero no se trata de juzgar al grito, ni juzgar por... ¿Vos qué juzgar al grito? ¿Qué juzgar al audio? Por el audio te voy a juzgar. ¿Qué juzgar al pídico? Claro, pero hay evidencia. ¿Qué por el grito? ¿Por el grito de Moreira? A ver, qué habla, Elena. Si los audios son editados, si los audios son editados y se prueba que realmente esos audios no existieron, ahí tenemos otra historia. Entonces, digo, tenemos que estar a lo que resuelva la justicia. Capaz que la justicia no puede probar nada y capaz que tenemos que llegar a la conclusión que los audios son verdaderos. Entonces, es condenable la situación de Moreira. Ahora, mañana sale una sentencia, primera instancia, porque puede ser apelable, en donde dice que hay audios editados, y ahí tenés una prueba falsa. Ahora, las autoridades del Partido Nacional no esperaron ese fallo, Elena. No, por supuesto que no podían esperar el fallo. En un día y medio después lucharon. No podían esperar el fallo. Por eso digo, cómo se dieron todas estas circunstancias. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si se demuestra lo contrario? Por eso digo, no se puede demostrar lo contrario, porque la evidencia es tan abrumadora, tan abrumadora, que no se puede mirar de cara a la misa de gente política y no de jueces. No sé, la verdad que no lo sé. Pero hubo una aceptación tácita, ¿verdad? Yo sé que... Hubo una aceptación tácita. No sé si... Él, por lo menos, no... Toda su gestualidad dio cuenta de que eso era así. Pablo, yo estoy de acuerdo con Elena, vamos a esperar. No sé. Porque por algo... Otra cosa que me gustaría decir, perdón, Romina, es que no se pudo hacer quórum en la Junta de Colonia. No le permitieron. No le permitieron tener quórum para realmente proceder. Boicoteo permanentemente. Permanentemente. Eso me parece tremendo. Lo perdonen, pero son gestos que dan cuenta casi de un complot para sostener una situación que no tiene sustento.